La visita del ministro de Relaciones Exteriores y próximo presidente de Alemania, Franz Walter Stenmeyer, a una de las zonas de concentración de los rebeldes de las FARC-EP para la entrega de las armas, es un primer aliento internacional a la fase de posconflicto en Colombia. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania visitó el municipio de Mesetas en el departamento del Meta, en donde se encuentra una de las 19 zonas veredales transitorias, donde deben llegar entre 6.000 y 8.000 rebeldes para entregar sus armas a una misión de las Naciones Unidas antes de junio. El ministro alemán estuvo acompañado por el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo. El objetivo principal del gobierno y de las FARC-EP fue enviar un mensaje a la comunidad internacional de la importancia del acuerdo de paz y el proceso para la dejación de las armas. La otra visita de gran importancia que está agendada para el 23 y 24 de enero es la del presidente de Francia, François Hollande, quien estará en otra zona del suroccidente de Colombia, que también es un referente histórico de la lucha insurgente de las FARC-EP. Estas dos visitas de tan altos dignatarios muestran el compromiso que tiene la Unión Europea con la paz de Colombia, que ha respaldado todas las iniciativas de diálogo con la insurgencia en los últimos 40 años. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.